En su día ya vimos aquí en Decogarden una hipomea, un tipo de hipomea que tenía unas campanillas de flores azules súper bonitas, hipomea purpurea. Hoy vamos a hablar de otras hipomeas, hipomea batata y batata o sonará porque la batata es la patata dulce o el boniato. Bien, pues tienen complementos ornamentales porque los follajes de distintas variedades de este tipo de hipomeas batatas son realmente decorativos, como es el caso de la hipomea batata margarita, que tiene las hojas amarillas y hace un efecto decorativo espectacular. Vamos a analizarla. Bien, pues si nos fijamos, las hojas de esta hipomea batata son iguales que la hipomea purpurea y tienen esa forma de corazón característica de las hojas de las hipomeas. Hay algunas variedades que las tienen un poco más partidas. Esta variedad en concreto, la margarita, como os decía, se caracteriza porque las hojas tienen este color amarillento, que el amarillo es cada vez más intenso según le da el sol. Ya empezamos a ver que la acción ya otoñal empieza a dañar las hojas, ya vemos que se empiezan a marchitar. Pero aún estando ya bien entrado el otoño, todavía la planta está con una capacidad ornamental tremenda. Cuando lleguen las primeras heladas, desaparecerá completamente. Todo esto es solo una mata y podemos ver que tiene un porte rastrero, que también podría ser colgante. Y fijaros, algo que no me había fijado nunca, es que estos tallos, según van tocando el suelo, van haciendo pequeñas raíces. Eso quiere decir que la planta tiende a codar, va haciendo nuevos planteles. Y cuando desaparezca completamente, debajo de lo que es el centro de la mata, nos encontraremos con unos boniatos, en este caso de color amarillo. No la voy a arrancar, porque sería una pena deshacer esta planta, porque todavía le quedan unas cuantas semanas de pleno esplendor. Pero debajo de esta mata luego están esos tubérculos grandes, que los tendremos que reservar y los podríamos plantar al año siguiente, multiplicándola, porque tiene unas características y unas cualidades ornamentales impecables. Bueno, no podemos dejar de mencionar este maravilloso arbusto. Yo creo que es uno de los arbustos o arbolitos pequeños que más me gusta a mí. En latín es rusticina laciniata. Castellano, zumake. Aunque esta variedad de zumake tiene unas características que sus hojas están como muy divididas y el efecto es súper bonito. No alcanza más de dos metros de altura. Va extendiendo y va echando hijos. Y cuando llega el otoño, estas maravillosas hojas, esto es toda una hoja, cogen estas tonalidades que son un espectáculo. Aquí hay mezclados granates, rojos, naranjas, amarillos o no. Yo creo que es uno de los árboles que tiene una textura, gracias a ese follaje partido y una coloración otoñal, impecables. Zumake, rusticina laciniata.